Quiero ser la coordinadora priista, Maite Dabduk. Villahermosa, Tabasco, 16 de octubre de 2012. La diputada local electa del PRI, Maite Dabduk Lutzow, reconoció que de darse las condiciones le gustaría ser la coordinadora de la bancada del PRI en la próxima legislatura y de no ser así estaría también dispuesta a buscar la presidencia de otras comisiones, entre ellas la de Gobernación y Puntos Constitucionales. Indicó que como diputada local le gustaría presidir la Comisión de Asuntos Electorales, ya que a la próxima legislatura le corresponderá llevar a cabo las reformas que tienen que ver con la candidatura ciudadana y la adecuación de la ley electoral local para armonizarla con las reformas que se den a nivel federal. Comentó que aún no han tomado acuerdos ni han tenido platicas sobre quién será el líder de la fracción parlamentaria del tricolor en el Congreso del Estado, toda vez que consideran que es muy anticipado hablar sobre el tema, pues tienen hasta mediados de diciembre para que se empiecen a reunir los integrantes de la próxima legislatura local. Sin embargo señaló que los diputados electos fueron convocados para el próximo jueves por la dirigencia del partido en el Estado para acudir a una capacitación, que será algo así como la segunda parte de la que tuvieron hace un par de meses. También se le preguntó sobre el foro sobre la iniciativa de reforma al sector energético en materia de electricidad a lo que nos comentó. ...al Congreso de la Unión para pedirle a los diputados federales y senadores que no dejen de seguir apoyando esta reforma que es integral y que es lo único que puede venir a solucionar esta problemática que nos afecta al bolsillo, a la economía de todas las familias.